¿De quién serán? Hay dos chicos tratando de robarse un camión de comida en Española, güey. ¡Tenemos que decírselo! ¡No puedo seguir haciendo esto! ¿No vas a hacer a Yesenia María de la Concepción, a... ¡Marques de la Plata Céspedes! Ese no es tu personaje. ¿No? La ama de llaves. ¡Ay, no! ¡Abuela! ¡Abuela! ¿A dónde vas?